Buenos días, bienvenidos al Comité de Adquisiciones 2018 de 2021 a la licitación ADQ-LPL-031-2019 para la adquisición de dos camiones con chasis para el rato municipal de Catatutal de Jalisco. Perfecto, damos lectura a las adicentes. Ciudadanas, Norma del Carmen, Norojo González. Presidente. Ciudadanos, Juvenal Sánchez Sánchez. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel de Padilla. Presente. Ingeniero Horacio García Ormos. Presente. Licenciada en Contralidad Pública, Arcelia Carranza de la Mora. Presente. El licenciado José Jesús Mauricio Vargas Cámez. Presente. Ciudadanos, Fernando Cacencia Iñiguez y Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Bien invitado a estar directamente la gloria requerente del rastro, el doctor Ramón y Diego. Coordinador. Muy bien. Comentarles. No tuvimos preguntas. Había correo electrónico para la licenciación pública local. ADQ diagonal LPL diagonal 031 diagonal 2019. Y tampoco contamos con proveedores que hagan asistido en el momento para hacer alguna pregunta o aclaración. Entonces, al no haber preguntas ni por correo electrónico. Proveedores que han venido personalmente. Pasamos a lo que viene siendo hacer la acta de una vez. Damos lectura a la Junta Aclaratoria de la Licenciación Pública Local ADQ diagonal LPL diagonal 31 diagonal 2019. Correspondiente a la asistión de dos camiones con chasis para el rastro municipal de Tepatelán de Morelos Jalisco. Siendo las 8 horas del día 24 de diciembre del año 2019 en la sala de juntas de la Dirección de Proveredad de Tepatelán de Morelos Jalisco. Ubicado en la avenida Matamoros número 814 local 7, Colonia Centro de Tepatelán de Morelos Jalisco. Y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepatelán de Morelos Jalisco. Se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licenciación Pública Local ADQ diagonal LPL diagonal 031 diagonal 2019. Correspondiente a la adquisición de dos camiones con chasis para el rastro municipal de Tepatelán de Morelos Jalisco. Estando presente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. La ciudadana Norma del Carmen Orozco González, Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, Presidente del Colegio Tepatilense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC. La licenciada Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control. El licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, Asesor Jurídico Permanente del STH Comité de Adquisiciones. El licenciado Fernando Plasencia Eñiguez, Director de Provedoría Municipal. Así como los invitados María del Carmen Gallegos de la Mora, Regidora. Y el médico veterinario Ramón López, Jefe de Rastro Municipal. Y el ciudadano Diego Cabrera Torres, Auxiliar Administrativo. Y aquí nos faltó oración hasta en el estado nacionalista. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidente del Comité de Adquisiciones, la Recibora Norma del Carmen Orozco González, quien se dio el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Eñiguez, el cual informa a los integrantes que no hay proveedor presente ni preguntas de compromiso en el análisis 2 según la convocatoria. Y siendo las 8.15 horas del día 13 de diciembre de 2019, se dio por terminar la Junta Aclaratoria, cumpliendo con lo estipulado en la calentación de la licitación pública local ADQ-LP-031-2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo viernes 27 de diciembre del año en curso, en punto de las 8 horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicada en la avenida Matamoros, número 8.14, local 7, Colonia Centro, de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Gracias. 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 Gracias.